El cantante se muestra hermético y la ambigüedad de sus respuestas alimentan todo tipo de especulaciones. Como en esta ocasión, en la que María Teresa Campos entrevista al cantante en su programa Pasa la Vida, de Televisión Española. ¿Y tú de amor cómo vas? ¿Te parece poco estar enamorado de tantos millones de personas? Somos seis mil y pico. Sí, pero muy cansado. ¿Tú quieres una exclusiva? No, pero me parece muy cansado. No, no es cansado cuando realmente el amor es invértigo. Yo no me puedo creer que tú que estás estupendo como se ve, iba a decir todavía, pero eso es una grosería. No, pues decido. Yo no me puedo creer que tú te dediques solo a ser amante padre. Y amante del amor y de todo aquel que lo sienta. Bueno, se ha salido por la tangente y se ha acabado. En marzo de 1993, Lecturas anuncia. Camilo Sesto ha instalado en su casa a la madre de su hijo. El cantante de Alcoy vive en su fabulosa mansión de Miami, donde ha instalado definitivamente su residencia. Y se llevó para América a toda su familia. Su hijo Camilín, su madre, Joaquina Cortés, su hermana y su sobrino, Oscar Francés. Pero desde hace algún tiempo, el cantante ha acogido también en su casa a Lourdes Hornelas, la madre de su hijo, que vivía hasta entonces en un apartamento cercano. Además, la revista relata la vida del pequeño Camilín en Miami. Cada día asiste a un colegio episcopal cercano, acompañado de una nurse. Y tras la jornada escolar, regresa a casa. Allí le esperan con los brazos abiertos su primo Oscar, su abuela, su tía y sus padres, que viven únicamente para él. En junio de este año, la misma revista entrevista a Camilo Sesto, tras sobrevivir en Miami, al huracán Andrew. E informa, su casa, como todas, soportó vientos y lluvias, pero no pudo con la estrategia del cantante. Camilo aprovecha la entrevista, para explicar el porqué del título de su disco, Huracán de amor. Esa noche, clavé en las puertas y cristaleras imágenes de Jesucristo, fotos de cuando interpreté Jesucristo Superstar. Y mirando al cielo, y temiendo por mi hijo y por mi madre, que acababan de llegar, dije, con este no te atreves. Él es Camilo Sesto. Bona nit. Benvingut. Bona nit a tots. A les festes. Ya no va a fer esta nit una festa, ¿vale? Perfecte. Clar que sí. Camilo Sesto, que bueno, tenim que dir que és tot un honor te la pasarela, tindr-te esta nit així. Perquè tenim que dir que esta de Gira, que està mostrant-nos les seus últimes cançons, els treballs també de sempre, en ixe últim treball que també tindrem vocació d'escoltar així, no? Claro, clar que sí. S'ha vingut d'ací per dir, no hay nada mío que no sea para ti, i així no ho farem, ¿verdad que sí? Clar que sí, d'aixa forma tan fantàstica. Camilo has estat de Gira per Santo Domingo i per tota Sud-amèrica, però també tinc entès que el que vols és fer Gira per el nostre país, per Espanya, o què? Per Espanya, en l'estiu, i si em dóna temps, tinc que anar a tota Nord-Amèrica, Estats Units, tota Sud-amèrica, i si em dóna temps, estic al punt, sempre comptant el temps que tinc d'estar en el meu fill, que és el que més vull. Sí, sí, perquè... Això és cert, és cert, perquè a banda d'aquest disc també hi ha una sorpresa, perquè és una cançó que canteu, doncs, a mitges. Conta'm un poc com ha estat aquesta experiència. És una cançó que canta el meu fill, i es diu Sentimiento de Amor, perquè ell, a un cent xicotet, ja té consciència que tots els fills, tots els xiquets que hi ha pel món, no tenen tot la mateixa sort de viure, les mateixes possibilitats de tirar vagant, de menjar, d'estudiar, de tindre amics, de tot, i ell, en la seva consciència, d'alguna manera vol ajudar-los a tots. I fent aquesta cançó d'una forma benàfica, estem intentant-ho, però gràcies als sentiments d'ells, i sap per què són pares o sent aixina també. Nosaltres hem dit que Camilo Sestos de casa és un home que ha tingut, i té, molts admiradors, molts fans, molts clubs de fans. Nosaltres hem recollit, en l'ajuda d'aquests amics, en concret, al Coi, unes fotografies de sisos inicis, en els Dyson, ahi tenim i sisos fotografies. Ahi té un altre amb botines. Botines, n'hi ha uno que és del Coi. N'hi ha uno que és del Coi, records, mils, mil fotografies, imatges així amb el teu fill. I quan era una miqueta més menudet, això sí, no? Encara puc en ell, eh? Encara puc en ell. Bueno, escolta, i el teu fill, la seva relació amb el Coi com la porto? Perquè tu dius, a ell no el Coi ja, però què més? A ell li pots preguntar, en el racó que estigui d'aquest planeta d'aun és, ja el dirà, del Coi. Del Coi, jo porto a la sang, i sobretot a la festa també. I una cosa que a millor vostès no sabien de Camilo Sestos, és que en els seus inicis, abans de cantar, o de voler ser cantant, ell volia ser pintor. I això és una sorpresa, ell no sabia. Hem aconseguit, pues, una primícia. Això m'ho va robar, eh? Ah, has vist? Una primícia, ahí tenen vostès. Que tenim entès que ho va pintar quan tenies 14 anys. No. No? Carai. Com? Huit anys? Huit anys ja veuen vostès que, en principi, la pintura s'ha perdut un gran artista, però ha guanyat la cançó. No, senyor, perquè seguís pintant. Home, pues això no ho sabia jo. Porta'm un paper i faig un retrato que siga. El prendré la paraula perquè de moment no ten... Ara de moment no tenint temps perquè... Però, sí, el que diu o fa, és que no està dient ninguna mentira. Això és cert. Això no ho he dit. En acabant, també, el que tindrem és el gust de tornar-lo a escoltar, però ara anem a passar-te la màgia. Aplausos No, no, no hay nadie más que te idolatre y adore como yo. No, no hay nadie más que dé su vida por ti como yo la doy. No hay nada mío que no sea para ti. Y no hay nada tuyo que no sea parte de mí. Nada. No hay nada tuyo que no sea parte de mí. No hay nada mío que no sea para ti. No hay nada mío que no sea parte de mí. No hay nada... Más que la esperanza, la felicidad, más que la oscuridad, ama la claridad. Te amo como Dios, nos ama a los dos y más. No un nadie como yo, se te ha entregado y mimado así jamás. Y más que mis palabras de amor, mis hechos te lo van a probar. No hay nada mío que no sea para ti. Y no hay nada tuyo que no sea parte de mí. Nada. Te amo y te extraño desde que tengo edad de amar. Te amo y te extraño como nunca imaginarás. Te amo cada día más. Te amo más que el cielo ama a la eternidad. Más que la esperanza, la felicidad. Más que la oscuridad, ama la claridad. Te amo como Dios, nos ama a los dos y más. Más que el cielo ama a la eternidad. Más que la esperanza, la felicidad, más que la esperanza, la felicidad. Más que la oscuridad, ama la claridad. Te amo como Dios, nos ama a los dos y más. Más que la esperanza, no hay nadie más. Más, no hay nadie más 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 Está el cariño de verdadero, y donde haya un cariño de verdadero, no hay nadie más Más, no hay nadie más Gracias, muchas gracias Gracias a todos Camilo Sesto, es un plenetín de Tassín, este programa especial de Moros y Cristian Y Camilo, supongo que tú sabes las dificultades que tiene dedicarse al mundo del espectáculo Sobretot cuando uno vuelve a comenzar y no sabe cómo Pues, me imagino que Dóna toda la fuerza que uno aporta a dins Y hacen sentir, además, lo que tú dices Es la única manera que recibisques Com a estímulo y com a fuerza de ellos Si vosotros es de mentira No, 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 no Si os dones de verdad El premio te lo dan como ellos Está clarísimo Son las buenas palabras y el consell y, sobre todo, lo mejor que se puede dar a una persona que comience Y nosotros también queríamos que le hiciera suerte a la persona esta que hoy va a debutar así Yo, yo a todo el mundo, pero ¿Ni algún especial que ya, que te reforza? Si, en este momento es el momento de la acción de Vicent Llopis ¡A todos vosotros! ¡Gracias!